Recordamos que a partir de la tira de mañana estaremos en el compensatorio en el Instituto Manuel Zapata Olivella, así que ya lo saben, todos los grupos tienen que estar presentes porque el jurado calificador tendrá en cuenta la participación y la presencia puntual de los grupos participantes en el décimo octavo Festival Nacional de Huirenguera. Seguimos con el grupo Huirenguera, en ritmo de Chalupa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Échale un trago, échale un trago! ¡Échale un trago de licor! ¡Échale un trago, échale un trago de licor! ¡Échale un trago, échale un trago de licor! ¡Échale un trago, échale un trago, échale un trago de licor! ¡Échale un trago, échale un trago! ¡Gracias!